Hola y muy buenas con todos, esperemos de que este viernes 28 de abril a las 3 y 30 de la tarde estén alentando el partido entre Sporting Cristal y Universidad César Vallejo, correspondiente a la fecha 14 del torneo apertura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario es en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.